Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Ciudad Rodrigo, desde los carnavales de Ciudad Rodrigo en Salamanca. Acompáñadme en esta aventura carnavalesca. Vamos para allá amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maricón! ¡Que no votéis! ¡Los árbitros! ¡Los árbitros del carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿De qué vais? Yo de verano se supone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comeflores! 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 ¡Vale! ¡Muchísimas gracias y que lo paséis muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hola! ¿De qué vais disfrazadas? Vamos de Payasos ¡Ah! ¡Estáis genial! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Gracias! 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 ¡Pensala! ¡Pensala! No te recomiendo que yo digo ¡Pensala! 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 ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¿Y tú? Bien. ¡Estás genial! ¡Claro! ¿Qué eres? ¿Obispo? ¿Cardenal? Soy obispo, emérito Emérito, solo, solo 5 días de carnaval Después te sales, ¿no? ¿Qué? Que después cuelgas los hábitos, después, ¿no? Después en carnaval ya nos cuento Permiso papal Gracias ¡Nastrogloditas! ¡Qué buenos neandertals! ¡Astronauta! 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 Hola, ¿de qué vas? Día de tranquilidad De tranquilidad, ah muy bien, genial, muy original Amigos y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!